¡Oh, ya! ¡Oh, me lo puedo agarrar en la cola! ¡Oh, ya! ¡Por mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ya! Buen día, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada de pesca. Hoy estamos en Las Rocas. Me vine con dos equipos. Un equipo de pesca ligera, ultra ligera y un equipo muy potente. Así que hoy día voy a utilizar la caña más ligera que tengo y la más potente actual. La más potente actual es la Yamaga Elifor Rock, Certite en 6000. Y la otra es la Triple Cross Aging de 2,30 metros con un Shimano Static 1000. Así que nada, el plan es buscar palometas y peces pequeños como Camiza, C-Jurele, todo lo que se pueda pescar con potencia ultra ligera acá en esta roca. Oye, si están viendo como pescaditos chicos ahí. Mira, anda comida acá. Anda comida ahí. Me voy a apurar en la intro porque algo anda acá. Así que nada, buscadros. Esperemos que nos vaya bien. No sé si vamos a tener pesca de palometas, pero al menos vamos a tener, ojalá, pesca con la caña UL. Venimos con de todo, boper, paseante, de todo lo que se pueda lanzar, jigs también. Y ojalá que tengamos alguna captura entretenida para compartirlo con ustedes. Así que desde ya, los invito a que se suscriban, pinchen ahí, apoyarnos con la suscripción, dejar un me gusta en el video, eso nos ayuda un montón. Saludos a todos los que están en el chat aquí a la derecha. Todos los lunes a las 22 horas estamos conectados con estos videos. Así que un saludo a todos los que nos están viendo desde ya. Nada, buscadros. A disfrutar esta jornada y comencemos a pescar. Oh, mirando una fragata portuguesa ahí. Acá abajo, mira. Recordar, cabros, que la fragata portuguesa llegó a estos lugares para quedarse un tiempo. De hecho, muchas playas se cerraron. O sea, no se cerraron, pero vivieron en el baño por este tipo de medusa. Y es venenosa, así que tienen que tener mucho ojo de no tocarla si la ven en la playa, de evitarla lo más posible. Sobre todo los niños chicos que están ahí en las playas. Vamos a partir con un popper. Vamos a apretar bien el freno, por si enganchamos algo decente con popper. Nunca en la vida pescaba en el popper, pero le tengo mucha fe. Ojalá veamos actividad en la superficie, que es lo que más nos gusta en realidad de las palometas. Y si no, vamos a tener que buscar con señuelos que estén abajo con jigs, vinilos, minos. Ya todo un poco tenemos. El único problema es que el mar está un poco picado. No está grande, pero hay muchas bolas chicas. Entonces eso igual dificulta un poco la visión de dónde pueden estar las palometas, si es que están arriba. Pero nada, ojalá que tengamos alguna captura hoy día. Andan nuestros amigos bolicheros también por ahí. Buscando la misma especie de las palometas. ¡Oh, acá! Oír un ataque ahí chiquitito. Vamos acá, al lado. Pero no sé si ahora ha sido una camisa o algo. Fue un ataque nomás. ¿Viste ya? ¡De nuevo! ¡Oh, ataque! ¡Ataque al lado! ¡Justo al lado del popper! ¡Dante buen! ¡Oh! Pensé que era el popper cuando cayó, pero no. ¡Vamos cabros, vamos cabros! Ojalá que sean palometas y no sean, no sé, jureles o sigue rasqueando en arriba. Puede ser cualquier cosa. ¡Oh! Se le tiran al popper, yo quedo loco. No, no pesco más. Y de orilla más encima, no. Me compro un pasaje a Nueva Zelanda ahora mismo. ¡Vamos cabros, vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! Bueno acá, si no pasó nada con el popper, voy a ocupar un paseante de superficie. O sea, perdón, un digo. Fique. ¡Buena, buena, buena! Con el paseante, ¿no? Hay una sierra. Una sierra. Una sierra. ¡Buena! Ahí está bonita igual. Buena Dante Fishing. Buenita sierra con un paseante hundido. Buenito. 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 Sí, estas son rodiosas. Ahí está cabros. Una bonita sierra. ¡Y a la sierra! ¡Y a la sierra! ¡Y a la sierra! ¡Buena Dante Fishing! ¿Cuál es lo que andaba buscando? Pero igual. El pelágico cuenta como mach. O sea, no como yala. Ya, pero al menos se fue. Ya cabros. Tiene la captura del Dante. Una sierra. Quizá esos eran los que estaban atacando recién acá. Pero... Bueno, si hay sierra igual nos podemos detener un poco si son más grandes. Así que a tener ojo porque si lanzamos un Jig lo podemos perder. Por los vientos de la sierra que siempre son clásica pérdida de señuelo. No. Vamos a seguir dándolo. A ver si enganchamos una. Ya cabros. Hicimos una peluca así que tuvimos que cortar. Ahora vamos a cambiar de señuelo. Debo hacer la cosa. Vamos a darle con algún minnow hundido. Que sea un heavy sinking minnow. Y ahí vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa carnal? Ya cabros. No ha pasado nada. El mar está bastante más picado ahora. Hay más viento. Pero voy a armar el equipo UL. Porque recién estaba sacando un señuelo y viendo como nadaba. Y salió una camisa a atacarlo. Salió una camisa acá. Se tiró así al Jig. Porque lo estaba jugando así normal. Pero no se enganchó. Y después salió un banco. Un banco. Salió un cardón de camisa. Y voy a entretenerme un poquito con las pequeñinas esas. Vamos a armar el equipo ligero. Y vamos a probarle ahí. Vamos. Tenemos. Tenemos. No sé qué será. Voy a hacer camisa. Sí. Es que me lleno pelea tanto. Sí. Es un manso por él. Es el manso por él. Qué mala suerte, que mala suerte. por el listo, no lo debería tomar con esta boca pero vamos a tratar de hacerle lo menor daño posible porque lo voy a devolver. Cachín cabros más oscure. Yo pensé que era camisa porque después ni peleó. Ahí está, debe decir como de no sé, 40 centímetros. Ya, al agua, al agua, al agua. Buena, buena, buena. Ya, tuvimos un pique ahí de jurel pero no me leo nada. Vamos a seguir buscando porque ojalá que haya más capturas con este simelo. Así que nada, muy bueno, muy bueno. Vamos a seguir dándole. Ya. Oh, mira en la ola. Oh, ya. Oh, está bien lo dios. Cabinza. Cabinza. Cabinzón, pichín. Bonita cabinza. Bonita cabinza. Ahí está, miren. Hace tiempo que no he sacado una cabinza. Vamos a sacarla aquí. Ahí está. Ahí está. Cabinzón. Vamos a tirarla acá abajo. Ahí se fue. Ya cabros. Vamos a usar ahora el dúo Ryuki. Este es 50. 50 floating. 5 centímetros. Color rosado. Bien bonito. A ver si nos da algún puré. Alguna camisa. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos da este dúo Ryuki. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La vi. Venía. La vi cuando venía. La vi cuando venía. Oh, salió de una roca de por ahí la maldita cabeza. Oh, qué buena. Esa imblara. Cachín. Cachín. Allí está. Cachín. Cachín. Cachín, cabros. Ahí está. Primer lance. Y salió esta camisita. muy buena captura que buena ya vamos al agua ya, vamos al agua ya tenemos tenemos señores tenemos captura pesca señores, pesca parece que es un jureleto parece que es uno de esos bonitos perracos chingones oh, es un chingón cabrillon un cabinsaun cabinsaun como cabinsaun la puntiti o el manso cabinsaun miren, se lo mandó completito ya cabros otra camisita divertida muchas gracias por la pelea al agua oh ya adelante está bonito no sé qué será puede ser cierra que no se suelte oh, si es cierra oh, ahí viene buena pelea se mandó una guantita una guantita que saca nada más y no le golpea oh hoy la levantó como cinta hasta que salió hasta que salió hasta que salió cacha en cabros una bonita sierra y de la sierra y de la sierra vamos a dejarla aquí cacha en cabros una sierra decente como de un kilo debe ser un poquito más quizás bonita, bonita me recuerda el video que hicimos allá oh, el agua hace mucho tiempo ahí lo voy a dejar allá arriba para que lo vean no, acá se va de devolución y acá cabros acá, acá aquí se va, se va se va o no se va ahí quedó ahí se fue apenas ahí va, ahí va y acá cabros primera captura con la sierra estaba con el equipo más potente así que salió pero sin nada se siente que es una caña para esto así que ojalá tener alguna captura más grande pero si no ese sierra tiene una pelea digna y se dice todo así que bacán recién lo estuvimos dando con el equipo VL sacamos un par de cabinzas pero después ya no había más parece no tuvimos más capturas un poco por él y vamos a seguir dándole con el equipo pesado así que vamos a darle harto con el short game y si no pasa nada voy a cambiar algún mino o algún paseante o algo que sea un poquito más arriba así que bacán vamos a seguir ando una familia chungungo ahí no sé si alcanza a ver pero se alejaron más recién estaban cerquita estaban ahí nomás caché cabros presión delfines que bonito debe ser una manada una manada como de 30 o algo así recién salieron pero caleta ahí van miren que buena ok hora de probar con jigs no ha pasado nada pero tenemos fe a los jigs ojalá que nos dé alguna captura estamos con 60 gramos es un jigs de yo creo que es slow no es muy rápido no es de jerking rápido pero no va a andar bien al menos es es un jigs largo que nos va a poder tentar las palometas si es que andan o los pelágicos en general la sierra monos que no creo que anden monos pero no sé con la esperanza igual en una de esas de acá seguimos seguimos vamos a buscar acá ya estamos en modo playa disfrutando de acá de la última hora de pesca hemos tenido poco poca pesca en realidad casi nada un par de sierras pero se ha pasado tan bien que el día se pasó volando ya son como las 7 a ver son las las 6.10 y aquí llegamos súper temprano nos quedan un par de horas más para pescar y ya volver a la casa así que vamos a aprovechar acá de hacer un poco de pesca huele más rato voy a ocupar el otro equipo y así pero mayormente huele yo creo a ver si capturamos algún jurelito alguna cabinza o algo así esta caña la pueden encontrar en Armería Pecosville ahí pueden consultar está en Santiago y en La Serena cualquier duda me preguntan el modelo el precio no lo sé pero ahí lo pueden encontrar con los cabros de Armería Pecosville tengo algo tengo algo no sé qué será oh suelto oh de nuevo de nuevo señores puede ser cabinza vamos jurel 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 jurelito oh se saltó quedó aquí en el agua oh se fue para allá no oh ahí va ahí se fue se fue se me soltó justo acá donde lo venía sacando ahí está miren ahí están oh jurel ya pero aquí va a salir se pega la vuelta tiene que agarrar el vuelo no va si es que no sale voy a pescarlo con el boga y lo voy a sacar vamos 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 dale 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 la última es la última tiene que salir ahí nomás justo ahora quedó sin agua dale voy a ayudar lo mejor vamos a intentar agarrarlo acá no ven para acá ahí ven para acá se le agarró la cola la hago oh 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 me lo puedo agarrar en la cola ya compita ya compita te tengo te tengo ya ahí la alcance a lanzar ya seguimos entran los jureles parece llegan los jureles ojalá que salgan más ya 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 tenemos 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 y no sé qué será puede ser cabinsa o jurel me huele a jurel pero nos están peleando mucho hoy día están tranquilos si por ese movimiento lateral puede ser jurel puede ser jurel se vino para el lado ah no es cabinsa es cabinsa cabinsa tigra que buena cabinsita con jigs ahí está al agua jajaja vamos que se está activando la cosa después de 6 horas jajaja no más por como 12 12 horas ya este bonito este bonito oh y eso es por él a esa si sacate una cabrilla buena cuida no se te ha de saltar el jigs buena loco se está activando la cosa esta esta re bonito el jurel vamos a jugar el tranquilo 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 ahí salió ahí salió ahí salió no si no se salen de ahí este grande manso pique vamos vamos que no se suelte que no se suelte oh está bonito está bonito es una sierra ah no no fue él luchó por su vida ya otro maldante ya cabros hasta acá el video de hoy se dio una pesca regular mayormente de sierras jureles cabinsas con el equipo ligero estuvimos pescando ya el último cuando ya la tarde ya cayó y ahí tuvimos pesca de de estas pequeñas especies el dante se quiso llevar un par así que aprovechamos esta pesca para para que se llevar un par de jurelitos para que lo disfrute allá en la casa así que sacar unos cuantos no tiene ningún problema le volvemos harto harta de especies de la mejor forma posible así que bueno así es la pesca hay veces que no va bien hay veces que no va mal regular al verlo lo pasamos muy bien pescamos con un equipo bastante ligero otro bastante pesado las palometas nada que hablar ni se vieron nada de nada pero así es la cosa es una pesca súper difícil pero que tenemos que tener la presenta ahí siempre porque en cualquier momento podemos encontrarnos con una de ellas y la pelea es de locos nada buscadro espero les haya gustado este video desde ya pónganle ahí el me gusta correspondiente suscríbanse al canal eso nos ayuda un montón siempre les recuerdo eso porque es la forma de que nos pueden ayudar respeten el medio ambiente por favor llévense a la basura miren acá está muy cochino muy cochino ahí hacen fuego siempre les digo miren aquí este bueno yuto que se hace para allá y tiran toda la basura ahí eso no puede ser pues cabros tienen que cuidar todos los lugares donde vayan a pescar traten de llevarse la basura no sé si el Dante tendrá alguna bolsa por ahí a ver si podemos sacar un poco de basura acá para aportar un poco si llegaron acá a pescar pueden dejar un poco más lindo no cuesta nada un par de botellas al menos aporta un poco y si todos hacemos eso mismo va a ayudar mucho más nada buscadro muchas gracias por ver el video y no olviden de suscribirse nos vemos despide Dante nos vemos oh